hola pasteleros hoy vamos a realizar que hay de yogur y fresas para eso necesitamos 100 mililitros de yogur griego 4 huevos 100 gramos de azúcar una taza y media de fresas picadas 60 mililitros de leche 50 mililitros de aceite 190 gramos de harina 10 gramos de polvo de hornear y un chorrito de esencia de vainilla en un recipiente vamos a batir los huevos junto con el azúcar a velocidad media por aproximadamente 5 minutos hasta llegar al punto cinta o letra tiene que tener esta consistencia con mucho cuidado vamos a agregar el aceite el yogur la leche y un chorrito de esencia de vainilla y vamos a batir 5 segundos para que todo se incorpore en otro recipiente vamos a tamizar el polvo de hornear y la harina esto nos va a ayudar a que cualquier impureza se quede en el tamiz y que el que salga más esponjos y integramos poco a poco los ingredientes secos en la mezcla con movimientos envolventes para evitar perder el aire de nuestra elaboración y por último agregamos las fresas una vez integrados todos los ingredientes pasamos un molde con papel cero y mandamos hornear a 175 grados por aproximadamente 30 minutos y listo puedes decorarlo con un poco de azúcar impalpable y crema chantilly o con lo que más te guste en la cajita de descripciones te dejo el vídeo donde hicimos el yogur no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver increíbles recetas